Oye, quería saber, quería empezar por Canción Bonita. ¿Me explicas cómo nació esta canción? Ah, bueno, no, que con Ricky habíamos quedado alguna vez y las tantas veces que nos encontramos por ahí y cuando él ya como que cepilló como que mi estilo, la corriente musical que habíamos desatado de alguna manera, es como que, como a encontrarle esa mezcla de pegar esos estilos y después la orientamos como que se fuese una canción para San Juan y acordarnos un poco de esas fiestas en la calle San Sebastián, de la noche de San Juan, de muchos episodios que uno cuando vive en San Juan vive. Antes de la pandemia, por cosas de la compañía, la canción quedó como olvidada un poco. Llegó la pandemia y la verdad es que no, que como muchas veces a veces hacemos cosas y se van quedando ahí, ¿no? Pero como a la, ¿qué será? A la mitad de la pandemia, queríamos retomar, Ricky quería retomar también la canción y empezamos a trabajarla. Y bueno, también en tiempos así que todavía estaba muy cerrada, nos fuimos a hacer ese video en San Juan. Y fue también como una exorcización de ese momento llegar a San Juan ahí, ¿no? Estas colaboraciones son muy comunes, ¿no? Sabemos muchas colaboraciones hoy entre artistas. Dime una cosa que te guste y una que no te guste tanto de trabajar a cuatro manos. Que a mí al principio no sabían, ¿cuál es tu género? Ven acá, tu música. Tenemos que dar un premio, pero no sé cómo se llama tu música. Porque no es folclor, porque no es pop, porque no es no sé qué. ¿Sabes? Entonces, digamos que nunca estuve en como en el foco de que me buscaran mucho para grabar, ¿no? Aún más, la primera persona que me buscó para grabar algo conmigo, curiosamente, está en un mercado completamente diferente, canta en portugués. En el proceso creativo, ¿qué es lo bueno y lo no tan bueno o malo, digamos, o no tan preferible? Cuando hay alguien que viene, que va a hacer algo porque lo siente y lo quiere, somos felices. Y si trae una buena idea, hay que cuidar esa buena idea. Y si yo puedo sumarle a esa buena idea, yo tengo que sumarle a esa buena idea. ¿Y cómo vas a trabajar con Ricky Martin? ¿Cómo es trabajar con él? Chévere, chévere. No, cero problemático. Cero problemático. Porque tú tienes una carrera muy larga, muy sólida, te has mantenido muy bien y has conservado mucho tu estilo, ¿no? Pero sí que tú has vivido como el paso de esta revolución digital y ahora sacan singles y ya no hace falta sacar álbumes. Y además, hoy estamos viviendo como un boom de música latina, música en español. ¿Tú cómo estás viviendo este proceso? ¿Cómo vives tú estos cambios? Fue mi último álbum con la compañía que yo estaba, que me había firmado en España, que era EMI. Y la izquierda desapareció y coincidió con un cambio que tú ves las fechas y los años, la llegada de un pocotón de tecnologías nuevas y una nueva forma. Y yo no tuve ni el equipo, ni el personal, ni la vaina como para enfrentar esa vaina. Y yo me fui quedando sin trabajo y de repente, como a mitad de camino, me lanzo a hacer un sencillo, un disco con un supermercado. Y descubro toda la llegada de redes sociales y no sé qué. Y toda la locura que empezaron a llegar en esos años. Para mí fue como todo un proceso de tratar de entender todo lo que pasaba. De alguna manera he sido pionero en muchas cosas aquí, como en la industria. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Espero escucharte algún día por aquí. Un abrazo.